¡Ey! ¿Qué? ¡Pasteloría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Y vamos a continuar, estamos en octubre, estamos con un comienzo de temporada bastante, bastante bueno Con varias victorias importantes Llevamos 7 partidos, si no me equivoco, efectivamente son 7 Partidos que llevamos, como digo, de liga y 7 partidos en los que llevamos 14 puntos, ¿vale? Somos ahora mismo líderes en estas primeras 7 jornadas disputadas Llevamos 4 victorias, 3 de ellas en 3 partidos en casa Y fuera, pues llevamos una victoria, 2 empates y una derrota Fuera sí que es verdad que estamos fallando más Pero es lo normal, con los equipos de este nivel, pues es normal que fallemos Lo raro sería ganarlo todo Y aún así hemos ganado bastante, hemos ganado 4 partidos de 7 Que no está nada, nada mal Ahora mismo, como digo, somos líderes a falta que jueguen el Dolmo y la Juve Que ahora mismo tienen un partido de menos Tenemos también a Suso vendido 85 millones Un jugador que vino gratis y que vendemos ahora por 85 millones El beneficio es brutal, el beneficio es brutal, ¿no? Con el dinero de Suso en el mercado de invierno, porque el dinero no nos lo dan hasta entonces Como digo, en el mercado de invierno ficharemos a Marco Asensio Que dará un plus al equipo, sin duda Estoy seguro de que será un buen, un grandísimo refuerzo en ese mercado de invierno Hasta entonces tendremos que aguantar con este equipo, que no está nada mal, la verdad No nos vamos a quejar Hazard es contento por su falta de participación Bueno, lo entiendo, lo entiendo Pero es que no le veo sitio a Hazard No le veo sitio Bueno, la Juve es líder porque ha ganado su partido, entiendo, 0-2 al Arsenal Y el Dortmund ha perdido en casa contra el Manchester United Y se queda por debajo Pues nada, segundos a un punto de la Juventus, ¿vale? Estamos bien, estamos, estamos bien Seguimos con los entrenamientos y seguimos a la espera de que comience, de que retomemos La liga con ese partido contra el Nápoles No sé si es en casa Es fuera, creo que es fuera, ¿no? Porque el último ha sido en casa Debería ser fuera, igual es en casa, ¿eh? No lo sé Como el calendario de la Premier sabéis que va un poco raro Pues no lo tengo muy claro Pero lo más normal sería jugar este partido fuera Y lo mejor sería no perder, tío Lo vengo diciendo desde el comienzo La clave es ganar todos los partidos en casa Y fuera, no perder ¿Vale? Intentar no perder Todo lo que no sea perder Bueno será Tenemos un mensaje Tenemos un mensaje Oferta por Key Hill, vale, pues que se vaya Venga, uno menos Venga, uno menos 5 millones y medio Por otro jugador que vino gratis Le podríamos haber sacado más beneficios Si lo hubiésemos vendido antes Pero no han llegado ofertas No es culpa mía Han jugado ya los equipos Y... Con una victoria soy líder Con una victoria soy líder, ¿vale? La cosa es que hay que ganar No es un partido fácil Ni mucho menos Pero bueno, por intentarlo Por intentar lo que no sea Vamos contra el Nápoles Fuera de casa Partido que no va a ser fácil, evidentemente Y partido, bueno, pues... Para que tenemos alguna posibilidad, yo creo Vamos con nuestro once Con Closterman Ya sabéis que Semedo se pierde gran parte de la temporada Por la lesión que tuvo Y vamos a ver qué tal nos va En este primer partido del episodio Contra el Nápoles Fuera Y con Lemar Y con Bailey Y con Bailey Que marca el primero Y con Kanté Que hace el segundo Bailey el primero Kanté el segundo Y tres puntos que se vienen, eh Tres puntos que se vienen para casa Tres puntos que se vienen Con este 0-2 0-2 Sí, 0-2 Porque Martial falla un penalti Pues 0-2, tío 0-2 Y tres puntos para casa Y liderato Y liderato Y segunda victoria afuera, eh Segunda victoria afuera Cuidado Cuidado porque lo estamos haciendo bien, tío Estamos haciendo lo que tenemos que hacer Ganar siempre en casa Y fuera Sacar puntos Sacar puntos Sean los que sean Empates, victorias, lo que sea Pero intentar no perder En el momento solo llevamos una derrota Y vamos a intentar aguantar así bastante tiempo El siguiente partido es contra Tigres Y sé que después tenemos Copa contra Tottenham Pero ya dijimos Vuelvo a repetir La Copa No me interesa Tanto como la Liga La Copa la jugarán Los suplentes Suena Skype Eh... Sí, Yuri ha vuelto Yuri ha vuelto Y puede que para este vídeo Ya esté la miniatura nueva No lo sé Igual sí, igual no Espero que sí Espero que sí Que ya para este vídeo Esté la miniatura nueva De la cuarta temporada Eh... Tenemos partido contra Tigres Y como digo La prioridad es la Liga La prioridad es ganar la Liga La Copa es secundaria Y por tanto De los suplentes Vamos contra Tigres Que Tigres evidentemente Pues va a descender esta temporada Y bueno pues Jugamos en casa contra ellos Somos mejores Y deberíamos ganar de momento Marca Lemar de penalti Dembeleaz el segundo Y esto es un partido Esto es un partido para ganar bien Eh... Esto es un partido para ganar bien equipo Dembeleaz el tercero Este es un partido para ganar bien ¿Para qué nos vamos a engañar? Gabriel Jesús por cierto Está completamente desaparecido No sé qué pasa con este jugador tío Hizo una pretemporada de la hostia Y ahora está completamente desaparecido Gabriel Jesús eh No sé No sé Algún día volverá 4-0 Ganamos a Tigres Con ese gol final de IG a Nacho Y continuamos arriba Continuamos líderes Así hay que seguir tío Ganándolo todo En casa de momento Son todo victorias Y ese era el objetivo Todo victorias en casa Y sacar puntos fuera Y de momento Lo estamos cumpliendo muy bien eh Dos victorias fuera ya Todo victorias en casa Eh... Todo victorias en casa Y... Y bien tío Bien Preocupación en el Madrid por Ronaldo ¿Qué ha pasado? ¿Se ha lesionado o qué? Uf No nos vendría mal la verdad Una lesión de Cristiano Pero vaya Estamos ya en la cuarta temporada Cristiano tiene que estar acabadísimo Y... Y acabado ya de verdad ¿No? Tiene que tener ya Pues tiene que tener 36-37 Tiene que tener eh Tiene que estar acabadísimo tío Eh... Vale Estoy mirando esto Vienen flojitos eh Los informes Vienen flojitos Los ojeadores tío Mira este Se salva más o menos Este También se podría salvar Y nos queda el último Pero... Vienen flojitos tío Han venido flojitos Los ojeadores eh No hay calidad ya En las canteras ¿O qué? No hay nada tío No hay jugadores ya de calidad Para... Para el filial Bueno pues 83 este Uff Miguel Cerezo Te voy a subir Pero tienes un pie fuera eh Te subo para venderte No para otra cosa Vamos a ser sinceros Subo a este jugador Para venderlo No puedo venderlo ahora Pero... Sí que lo venderé En cuanto pueda Miguel Cerezo Miguel Cerezo No tienes ningún futuro Ni en el equipo Ni... Bueno A ver Algún futuro tiene 83 en potencial Tampoco es bajo Pero... Podría tener más Vamos contra el Todezhan Vale Vamos a la Carabao Cup En casa Y con los suplentes Si ganamos bien Si no ganamos Tampoco es que me importa mucho A ver ¿Me gustaría ganar la Copa? Sí Me gustaría ganar la Copa ¿Va a ser un drama Si no la gano? No, para nada Me ha marcado Jansen También te digo eh Esperaba ganar al Todezhan Aún no hemos perdido Pero... Yo esperaba ganar al Todezhan En batalla Julian Brandt Acostado Minuto 73 Y parece que va a haber prórroga El Todezhan me está molestando bastante eh El Todezhan ha venido con todo Y con todo a los penaltis No, no va a los penaltis Porque marca a Eriksen en el 119 Pues un aplauso para Eriksen Un aplauso para Christian Eriksen Tampoco venía con todo eh Porque estaba jugando Jansen Y no Harry Kane Tampoco estaba jugando Goyoris Tampoco va el de Diaw Y no sé la importancia Que tendrá el equipo Pero vaya El Todezhan No iba tampoco con todo eh Me extraña mucho esta derrota Lo digo en serio eh Me extraña muchísimo esta derrota No tenía interés en ganar la Copa O al menos no tanto interés Como en ganar la Liga Por eso se le ha dejado a los suplentes Pero... Me sorprende bastante la eliminación Una cosa no quita la otra Me importaba muchísimo menos la Copa Que la Liga Pero... Que el Todezhan me haya eliminado así No sé Se me queda una sensación bastante rara No lo esperaba yo esto Para nada eh En fin Vamos a lo nuestro Seguimos líderes en Liga Un punto ahora mismo por encima Del Atlético de Madrid Que es segundo El Madrid que estaba hasta hace nada ahí arriba Ha desaparecido Parece que estamos todos los equipos ahí pegados Y vamos a ver contra el Oporto Fuera de casa de nuevo En la Liga Volvemos a la Liga Vamos a olvidarnos de la Copa Estamos eliminados de la Copa Y ya está Pero vaya La eliminación se me hace bastante rara Aún así Vamos contra el Oporto Vamos fuera de casa Y marca Soares Para el Oporto Vale No pasa nada Porque Lemar empata de penalti Ahí está Lemar marcando El 1-1 Venga va Lemar marca el segundo Lemar de verdad Que jugador eh Y yo que no paro de decirlo de Asensio Pero es que Lemar Lemar está a un nivel tío Lemar está a un nivel Busman no Te lo puedes ahorrar Busman te lo podías ahorrar Te lo podías ahorrar tío Empata al Oporto en el 83 Y con un empate Y con un empate nos deja Es al que gana el Bayern También pierde el PSG Pierde la Juve En casa Bueno, bueno, bueno Es que esta liga es una locura Es que esta liga es una locura Empatamos pero conservamos el liderato Me parece Perfecto Me parece Perfectísimo Pues nada 21 puntos Y un empate fuera No es una derrota Vale Tenemos que quedarnos con que no es una derrota Hay que sacar siempre lo positivo Lo positivo es que nos hemos perdido Ha sido un empate No vamos al día ¿Con qué? Mantener el incremento de salida de dos jugadores por debajo del 10% Esto es imposible Si queremos seguir mejorando el equipo Los jugadores tienen que cobrar más Vamos a tener jugadores mejores Y jugadores mejores que van a cobrar más Y esto es un círculo vicioso Y cada vez van a cobrar más Y cada vez vamos a tener mejores jugadores Y esto es así tío No podemos Mantenerlo en un 10% Y menos si después me ponen como objetivo ganar la liga ¿Cómo voy a ganar la liga si no me dejáis Contratar a jugadores que cubren más? Es una contradicción Bueno Lemar y Dembélé Entre los ocho primeros Ahí está Perú Perú quiere 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 No No lo siento Pero a ver Ni Perú ni ninguna selección realmente Patidos contra el Tottenham Equipo que nos acaba de eliminar de la copa Y al que le tengo ganas Le tengo ganas al Tottenham Que nos ha echado de la copa Que sí que la copa Me importaba poco Pero me duele como me han eliminado En el 119 de penalti Eriksen Una eliminación un poco rara Esa del Tottenham Le tengo ganas Le tengo ganas Vamos con los dos laterales suplentes Klosterman y Chilwell Que de hecho Chilwell es el reserva No sé por qué no está jugando El otro lateral Teo No sé por qué no está jugando Teo Está jugando Chilwell Da igual Tottenham Tottenham al que le tengo ganas Como digo Vuelve a no jugar Harry Kane Tampoco va el de Dios Sí que juega Borm Ni Lloris ni el otro Marca Jansen ¿Qué le pasa a Jansen? Tío No jodas ¿Pero qué le pasa a Jansen? ¿Qué le pasa al Tottenham tío? Venga ya al Tottenham tío ¿Qué le pasa al Tottenham? ¿Qué equipo es este tío? ¿Qué le pasa al Tottenham? ¿Pero qué dices? Anda a la mierda al Tottenham tío ¿Qué dices tío? ¿Qué le pasa al Tottenham tío? ¿Pero qué le pasa al Tottenham tío? Que me ha ganado dos partidos el Tottenham, ¿pero qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Por qué me gana el Tottenham en casa, tío? Me ha ganado dos partidos el Tottenham en casa, ni con los titulares ni con los suplentes he sido capaz de ganarles Con el Jansen ese, tío, que me ha metido dos goles ¿Pero qué le pasa al Tottenham, tío? Ala, pues el Tottenham se acaba de cargar en nuestro objetivo de ganar todos los partidos en casa Se lo acaba de cargar porque me ha ganado Me ha ganado el Tottenham, ¿pero qué me estás contando, tío? Que le tenía ganas, hacía, pues toma ganas, toma ganas que le tenía Tío, ¿pero qué le pasa al Tottenham, tío? ¿Pero qué equipo es este, tío? Tío, ¿qué equipo es este? No lo entiendo, tío, no lo entiendo, tío Pues nada, hay empate a cuatro en el liderato Entre los tres españoles y nosotros Y digo los tres españoles porque no hay nadie más, no hay ningún equipo más español, ¿no? No, no hay ningún equipo más español Los tres españoles y nosotros somos ahora mismo los líderes, los colíderes De esta Superliga Mundial No entiendo lo del Tottenham, ¿eh? Sinceramente no entiendo lo que ha pasado No entiendo al Tottenham, me ha ganado y me ha eliminado la copa Con un gol de penal tiene 119 Me ha ganado ahora con el gol ese de Jansen No, no, no entiendo el Tottenham, la verdad Primera derrota en casa Y espero que única Espero que única, no entiendo, tío No, no, en serio, no entiendo No entiendo Estados Unidos Estados Unidos, lo siento mucho, pero Pero no, que no me interesan las elecciones, tío, no se enteran Vamos contra la Juve sin Keita Y la verdad es que no entiendo el Tottenham, tío Es que sigo sin entenderlo Es que no le encuentro una explicación a eso No le encuentro una explicación al partido contra el Tottenham No se la encuentro Vamos contra la Juve Fuera de casa Y después de la doble derrota contra el Tottenham Así que es verdad que hemos tenido entre medias un empate contra el Oporto Tres partidos sin perder, ¿no? Si no me equivoco Tres partidos sin ganar, quiero decir Y espero que no sean cuatro Vamos a ver si ganamos a la Juve y subimos la moral del equipo, ¿eh? Que llevamos unas semanitas aquí flojas, ¿eh? Entre Tottenham, el Oporto Ganar a la Juve Subiría la moral del equipo Dybala falla un penalti Venga, va, 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 va Ahora, ahora es cuando hay que marcar Ahora es cuando hay que marcar Acaban de fallar un penalti Y Son se lesiona ¡Y vete a la mierda! Correa en el 90 ¿Pero qué dices, tío? ¡Hala, venga, tío! Es que hoy se ha propuesto el FIFA Joderme, tío Joderme Con lo bien que estábamos yendo, tío Y aparece el Oporto Que me saca un empate Aparece Eriksen en el 119 Ahora correo en el 90 ¡Venga! La fiesta de los minutos finales, tío La fiesta de los minutos finales La fiesta de los minutos finales, tío Pues, tío Pues entraba dentro de mis previsiones Pues una derrota contra la Juve Pues no habría pasado nada si perdíamos contra la Juve Pero no me marques en el 90 No me marques en el 90 ¡Joder! ¿Podíamos perder contra la Juve? Pues claro que podíamos perder contra la Juve Y tanto que podíamos perder contra la Juve Pero que no me marques en el minuto 90, tío Eso es lo que me jode Eso es lo que me jode, tío Por suerte el Madrid ha perdido El Atlético ha perdido Y el Barça no ha jugado Pero estamos igualdísimos todos Estábamos bien Estábamos como líderes en solitario Y de repente llevamos Cuatro partidos sin ganar Cuatro, ¿no? Son cuatro, si no me equivoco Para contarlos Ya para asegurar Son cuatro partidos, si no me equivoco Sin ganar Hemos ganado a Tigres Y después de la goleada a Tigres Hemos perdido en casa contra el Tottenham en la Copa Hemos empatado contra el Oporto Con el gol en el 83 Hemos perdido contra el Tottenham en casa Y hemos perdido ahora contra la Juventus Con un gol en el 90 ¿Qué pasa con los minutos finales, tío? ¿Por qué no somos nosotros los que marcamos en los minutos finales? Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique porque no lo entiendo No, lo entiendo Vamos a... A sacar gente de aquí Y traer gente nueva Traer jugadores nuevos 83, no me vas a ningún sitio, tío, con eso Este es bastante bueno 56, 74 94 de potencial Ese jugador puede ser muy bueno Ya veremos Este también parece que va a tener buena media Y de aquí no voy a tocar a nadie más Porque no tenemos sitio Aquí que tenemos Este fuera Este también va fuera Y este, este va a entrar seguro Vaya, puede tener hasta 72 de media A ver con cuánto parece Pero puede ser un jugador interesante Y aquí por último Pues este va fuera No tenemos ya sitio Este también va fuera Y el resto, pues se queda por ahí Vale, vamos al siguiente partido, ¿vale? Partido contra el Manchester United Eh... Cuatro partidos seguidos sin ganar Y... No sé cuántos más vamos a seguir Espero que este sea... Espero que sean cuatro y no más Espero que sean cuatro y no más Vamos contra el Manchester United En casa En casa En casa ¿Vale? En casa Juega Glosterman Y el resto es nuestro once titular El que se está comiendo todos los partidos de esta temporada Porque hasta ahora No estamos teniendo una acumulación de partidos, ¿no? Había marcado Dembélé Ha empatado Draxler Para molestar Como siempre Y ahora en el mes de diciembre Imagino que vamos a tener más partidos Y que el equipo suplente Pues tendrá algo más de importancia No lo sé Lemar marca el segundo Después del empate de Draxler Estamos dos a uno Dembélé hace el tercero ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Dembélé hace el tercero Y el Tottenham Que le saca un empate al Barça Pues mira Me beneficia ese empate Me beneficia ese empate Quiero que el Tottenham descienda, tío De verdad Qué asco de equipo, eh Nos le acaba de liar el Tottenham, tío De una manera Pero es que es brutal, eh Es que es brutal, tío ¿Cómo nos gana el Tottenham en casa, tío? ¿Cómo nos gana? Ya no es que nos saque un empate Es que nos ha ganado, tío Es que nos ha ganado El Tottenham, tío Después de eliminarnos en la Copa Ganándonos también Con un gol en el 119 de penalti Vaya tela Vaya, vaya tela Eh... Vale, esto me importa poco Y lo otro lo he quitado sin querer Quería leerlo Ya lo veremos en algún momento Jugador del mes Este jugador de Salke Que no sé por qué un jugador de Salke Es jugador del mes, la verdad No veo al Salke aquí en los puestos de arriba En fin, vamos a ver Por qué tenemos oferta de Egipto Qué guay Qué divertido Y aquí tenemos a Christensen y a Rugani Que se quieren ir No, no os vais a ir, ¿vale? No, no No os vais a ir No, no os vais a ir No, pueden pedir irse Pero no se van a ir Siguiente partido es contra Borussia Dortmund ¿Vale? Borussia Dortmund que empezó fuerte Estaba arriba Y ahora mismo no Ahora mismo no lo está Así que vamos a intentar aprovecharlo Para ganar Venimos de una victoria contra United Un equipo muy potente Y espero que ahora entremos en una dinámica positiva Porque vaya Esos cuatro partidos que hemos pasado y sin perder Han sido duros, ¿eh? Seguimos como líderes Y pase lo que pase en esta jornada Voy a seguir siendo líder Vale, eso me parece perfecto Así que todo lo que sumemos Va a ser puntos de ventaja Que metamos A los equipos de atrás Llevamos realmente con este Ya son catorce partidos Catorce partidos Ya es un número importante De partidos en liga Son treinta y ocho De treinta y ocho llevamos catorce Casi la primera vuelta Casi la primera vuelta Y de momento Líderes ¿Vale? Eso es importante Dormund Leister Vamos Dormund Leister Con Pulisic Que marca de penalti Ahí está Lemar empata Venga, va Lemar está siendo clave Lemar está siendo muy, muy clave Y me estoy planteando lo de Asensio Porque es que ¿Para qué quitar a Lemar? O traigo Asensio y lo pongo de delantero Porque para lo que hace Gabriel Jesús Gabriel Jesús solo aparece en la pretemporada Empate contra Borussia Dortmund ¿Vale? No es malo el resultado Lo vengo diciendo desde el principio Todo lo que no sea perder fuera No es malo Un punto de ventaja que metemos A la Juve Al Madrid Y al Atlético de Madrid Un punto no es nada Pero Oye, pues ya Algo es Algo es, tío Porque si la liga acaba así Pues ganamos la liga por un punto Esa es la realidad Llevamos un poco más de 20 minutos Pero vamos a ver este partido Contra el Arsenal ¿Vale? Vamos a acabar el episodio con este partido Vamos a intentar acabar ganando Porque entiendo que este partido es en casa Y ya está Quitándonos al Arsenal Ahí un poco de en medio Que el Arsenal está quinto Está bastante arriba Está bastante arriba ¿Para qué negarlo? Lemar Pichichi Lemar Pichichi Y Jansen Que también está por ahí Cinco goles Cinco goles Jansen ¿Quién es Jansen? ¿Qué media tiene Jansen? ¿Qué media tiene Jansen? Quiero buscarlo Ya por curiosidad, tío Porque No sé Le ha quitado el sitio A Harry Kane Vincent Jansen Pero este tío Que tendrá Tendrá 81 82 de media Si llega Y le ha quitado el sitio A Harry Kane, tío Y me ha jodido a mí El partido antes Increíble lo de este jugador Bueno Vamos a ver un poco Así la liga Oye Pues el Chelsea Está último Es que Independiente Le saca Le saca 8 puntos Le saca 8 puntos al Chelsea Tigres también está en descenso Y también la Roma El Nápoles está ahí luchando Y el Bayern está solo 5 por encima del descenso El Bayern tampoco es que esté haciendo aquí una gran temporada Está luchando por el descenso Más que por la liga De hecho estaba a 9 puntos en mí Está lejos 9 puntos Es que 9 puntos, eh Ojo 9 puntos Del decimosexto al primero 9 puntos no es nada Si el Barça al Madrid La realidad le saca 18 Y el Madrid es tercero Y le saco yo 9 Al decimosexto Sí que es verdad que llevamos 14 partidos Pero oye La ventaja No es para nada amplia El Bayern ahora mismo Todavía puede luchar por la liga, eh El Bayern todavía puede luchar por la liga Y está decimosexto Vamos contra el Arsenal En esta liga de locura En esta liga que Aún puede ganar cualquiera Y esto es una realidad Aún puede ganar cualquiera Igual el Chelsea está muy lejos Pero casi cualquiera Lemar marca de penalti Lemar Nuestro héroe Es que de verdad Lemar te la está sacando muchísimo Dembélé también lo está haciendo muy bien El que no es el Gabriel Jesús Vuelvo a repetir Que creo que no ha marcado aún Es que creo que Gabriel Jesús Aún no ha marcado en temporada oficial Pogba hace el tercero Pogba hace el tercero Y a Nacho el cuarto Y a Nacho que vuelve a marcar un gol Saliendo Desde el banquillo Cuidado con este jugador El Chelsea que pierde en casa Y que se sigue hundiendo Y el Bayern que pierde en casa Contra el Tottenham El Tottenham es el mejor equipo visitante De toda la Superliga Mundial Pero vaya clarísimo, eh Clarísimo porque menuda temporada Está haciendo el Tottenham En fin Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar por aquí, vale Ya se ha colocado cuarto, eh Ya se ha colocado cuarto el Tottenham Cuidado En fin, lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así, podéis dejar un like Y nos quedan 23 partidos para luchar por esta liga Alemary Biembelea Arriba Me gusta esto, me gusta Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós No, 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 no ¡Suscríbete!